...musicales, todo un desbocamiento musical en el acompañamiento de cada una de las camadas que hoy se están presentando en este desfile. Un desfile que también nos habla de la dualidad, hombre-mujer, mujer-hombre. El de vestimiento, tal como lo comentaba el inolvidable tazcalteca, maestro de cineño en Andes Ochochocho. El hombre se reviste para convertirse en huevo, para sacarle de su interior la alegría y la bendición. Así ha sido calentado el Tazamal de este bello buscado en el Tazamal. ¡Gracias! 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 con esta libertad tenemos la gratitud de la sangre que se lleva en vida al compás vamos a pedir que avance Tachoscalco vamos a pedir que avance Tachoscalco sin hacer razón la cura y se despide por favor avance Tachoscalco vamos a pedir que avance Tachoscalco Tachoscalco ¡Gracias! 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 operators que se ocupan de la región de Akira sentirse orgullosos de esta historia y de esta cultura que gane de años desde el siglo XVII y que sigue formando parte de nuestra identidad y que sigue siendo nuestro alimento cultural y que sigue siendo nuestro verdadero orgullo ver como el pueblo tlaxcalteca se une para seguir conservando estas danzas tradicionales gracias a los apoyos del gobierno del estado de Tlaxcala ¡Bien cansado! municipio de Nativitas Zacapuazla juvenil Nativitas son los revolucionarios son los acompañados por bandas musicales el sol en la palma el municipio de Nativitas presente en el carnaval de este bello estado de Tlaxcala Adelitas Zacapuazla Zapadones Zacapuazla Zacapuazla